Con casi 23.000 devoluciones de migrantes desde Estados Unidos en el primer trimestre del año, Tijuana es la ciudad con más deportaciones en la frontera norte de México, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Es solo una de las causas de que los albergues sigan saturados. Poco cambió el panorama tras la derogatoria del Título 42, a pesar de la opción de asilo mediante CBP-1. Sigue siendo insuficiente, entran 240, pero te llegan 200 diarios, te retornan otros 200, entonces hay un déficit. Desapareció un campamento formado entre dos muros de la frontera. Era gente que cruzó irregularmente y se entregó a la patrulla fronteriza de San Diego. Organizaciones comunitarias donaron alimentos y cobijas mientras los procesaron. Desde ahora que acabó el Título 42 dicen que van a venir mucha gente. Para desalojar más cruces irregulares, México desplegó la Guardia Nacional en su frontera. Que está vigilada a cada medio kilómetro. Las autoridades asesoran para lograr cita con la aplicación CBP-1. La única opción legal si no tienen visa, pero las quejas persisten. Siempre falla, cuando uno se va a tomar la foto se tranca y para atrás, lo echa para atrás y tiene que volver a reintentar. México aceptó recibir más venezolanos expulsados de Estados Unidos. Previamente sacaron por aquí a muchos de los que entraron por otras fronteras. Posiblemente sigan expulsando en menor cantidad. Pero el albergue que abrieron para ellos se saturó con cubanos, nicaragüenses, haitianos y otras nacionalidades que no paran de llegar del norte y del sur. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.